¿Necesitas los servicios de terapia física y rehabilitación, estiramientos y ejercicios de columna vertebral? En la clínica de terapia física y rehabilitación podemos atender lesiones del manguito rotador y hombro congelado, codo de tenista y codo de golfista, lesiones en muñeca y mano, lesiones del túnel carpiano, escoliosis, parálisis facial, esguinces, desgarres e inflamaciones musculares, fracturas, tendinitis, bursitis, artritis y más. Somos fisioterapeutas con título, cédula profesional y experiencia. Contamos con cómoda sala de espera, área de fisioterapia, área de rehabilitación física y cabina de masaje equipadas especialmente para brindarte la mejor atención. Atendemos niños, adultos y adultos mayores. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 2 y 3 a 6. Llama y haz tu cita al 667-258-0536 o al 667-162-0879. Te esperamos en Boulevard Dr. Mora, 1522 Colonia Las Quintas, Culiacán, Sinaloa. Te esperamos en Boulevard Dr. Mora. Te esperamos en Boulevard Dr. Mora, 1522 Colonia Las Quintas, Mora, 1522 Colonia Las Quintas, Mora, 1522 Colonia Las Quintas, Mora, 1523 A.